No voy a decirte lo que quieras escuchar, ya no Te toca a ti verme volar Y en el fondo te entormenta la verdad Se la vi y te digo adiós No soy tu juguete más Todo un cambio, te debes contar No soy tu juguete más Te digo adiós, te debes contar No soy tu juguete más Let's go Dime qué se siente cuando estás lejos de usted No me olvides que el extraño ya es así No me olvides cuantos que cuando se va de mí un llamo Me toca a mí ver que sufrí Porque en el fondo te entormenta la verdad Se la vi y te digo adiós No soy tu juguete más Todo un cambio, te debes contar No soy tu juguete más No, te digo adiós Te debes contar No soy tu juguete más Todo un cambio, te debes contar No soy tu juguete más No, te digo adiós No, te debes contar No soy tu juguete más Ya no faltarás el juego Y juro que no te hice un mal Lo de todo en este juego Yo no quiero Yo no mentiré más Yo no quiero ni olvidar No soy tu juguete más No, te digo adiós Te debes contar No soy tu juguete más Let's go ¡Dime qué se siente cuando estás lejos! ¡Muy, qué se siente cuando estás lejos! ¡Abrís la base! ¡Muy, qué se siente cuando estás lejos! ¡Qué se siente cuando estás lejos! ¡Muy, qué se siente cuando estás lejos! Yo, todo un cambio Te dejo atrás No soy tu juguete más No, te digo adiós Te dejo atrás No soy tu juguete más No soy tu juguete más